Me han dicho que nunca he dicho nada a favor de Pedro Sánchez. Pero hemos encontrado un vídeo donde por primera vez en la historia Pedro Sánchez dice la verdad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, eso sería novedad, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor Werner, para que vea que esto es una televisión libre y, lógicamente, si Pedro Sánchez dice una verdad, hay que ponerlo, ¿no? Porque es noticia. Por supuesto. ¿Quieres escuchar cómo Sánchez dice la verdad? Bueno, pues, amigos, vean a Pedro Sánchez diciendo por primera vez en su vida una verdad. Escuchen. ¿Qué se trae el dinero de fuera? No lo nieve. ¿Le suena Magiar Bank Holding? ¿Le suena? Se lo repito. Magiar Bank Holding. Es su banco. Es su banco, señora Bascal. El banco que financia su partido. Es el banco que financia su partido. El nombre español no parece. De hecho, tiene como mayor accionista, se lo voy a explicar a los españoles porque usted bien lo sabe, a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el gobierno de Hungría. Hay que ver, señora Bascal, para ser usted tan crítico con la inmigración, cómo le gusta la financiación extranjera. En el sueldo, esta España que madruga, de señora Bascal, un 25%, y casi 650.000 euros de bono para usted y los 12 dirigentes de la dirección de su partido. Y sube usted aquí, señora Bascal, a decir qué, a dar lecciones de qué, señora Bascal. Menudo negocio ha montado usted con el patriotismo. Nunca nadie hizo tanto dinero en nuestro país. Y esa es su tercera infamia, su tercera vergüenza, señora Bascal. La más infame de todas que es que, en el fondo, usted está aquí por la pasta. Porque no lo olvidemos, el señor Abascal tiene un currículum laboral que cabe en un pósit. Usted tiene 48 años, no ha cotizado nunca fuera de la vida política, su carrera profesional es como un día de un turista en Marbella, de chiringuito en chiringuito, del que creó Esperanza Aguirre, al que se creó usted para sí mismo. Fíjense, el señor Abascal se ha autonombrado y me dice que soy autócrata, presidente vitalicio de una fundación que denuncia dictaduras y el gasto de las administraciones públicas. Hay que tener rostro de hormigón armado para criticar, señora Abascal, como usted lo hace. Pues, amigos, ahí tenemos las palabras del señor Sánchez. Señor Araujo, muy rápido. Bueno, me ha dejado sorprendido esto y que, además, en la situación de debilidad de Sánchez, que haya perpetrado este discurso tan agresivo contra Abascal, muchas de las cuestiones que decía, pues sí son ciertas. Y, bueno, vuelvo a reivindicar el derecho que tenemos a los ciudadanos a una posición también muy firme, muy puesta a las pilas. Yo creo que el propio Sánchez ha establecido ese autoritarismo del propio Abascal.